¿Está grabando? Ya, ya te acuerdo No, le digo que es bien barato ese motor Dale para atrás Dale pues, dale ¿Dónde va a bajar? Yo solo espero bajarlo para abajo porque ya no sale ¿Qué es la antena? ¿Qué es la antena? Ahí la voy Ahí no va a subir ya Dale vuelta para abajo Mira, jalala de enfrente para allá Siempre cuando te apagas así, jalala para allá Vete el volante Dale 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 para allá Miren 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 Para que se les peguen las telarañas ¿Eh? Para que se les peguen las telarañas Digo Para que se les peguen las telarañas Digo Sí, ¿verdad? Pero poquito nomás Poquito, nomás para salir No, para salir porque la voz quería picar una cosa Jajajaja Allá, va para allá el güey y la voz dirá Oh, ya, allá se perdió Ahí va, espérate Déjelo que lo saques, tío No, aquel güey se fue bien lejos ya Allá viene para atrás, allá dio la vuelta ¿Eh? ¿Se la rampea la güey? Primero Adrián Espere tío, no me va a lastimar Ahí viene aquel güey, pero no se mira tan bien esta cámara como que no puedo acercarlo Saúl intentando acabar Intentando acabar el carro de mi tío No me va a lastimar tío ¡Ey! ¡Para abajo! ¡Hasta abajo! ¡Para abajo! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí viene Saúl! ¡Sí, dale! ¡Ahí viene saliendo! ¡Ahí viene saliendo este güey! ¡Ahí viene! ¡Se divierte el suyo tío! ¡Tío! ¿Ah? ¡Se divierte el suyo! ¡Unbeladouck! ¿Eh? ¿No está apagada wey del switch? ¡Ahí viene ahí viene usted! ¡ Misturado! ¡Eee? Misturado mejor no mira ¡Jejeje! ¡Ahí viene ahí viene! ¡Ahí lo ponemos abajo aviura este güey! Fíjate en el gordo Estoy bien ladeado ahí Allá ve el frog Allá ve el frog Ahí viene Adrián, mira lo más Cabrón ahí va Saúl Con santenita la troca de mi tío Ya, ya se va a parquear el güey A ver tío, quédese para la cámara Para la otra vamos a traer el bronco Para irnos a pasear Ya quedaste a gusto Ha, ha, ha